Y precisamente en momentos que muchos restaurantes están obligados a cumplir varias restricciones, los camiones de comida son la solución para los clientes que desean salir a cenar. Vamos a la Gran Manzana, hasta Nueva York, con Ángela González para que nos informe. Mientras las consecuencias económicas de la pandemia se ven reflejadas mayormente en los dueños de restaurantes, los camiones de comida surgen como una opción que cumple con las regulaciones de distancia social y demanda por comida. La industria de los restaurantes perdió más de 25 mil millones de dólares en las primeras tres semanas de marzo. Sentarse a comer en una mesa en un recinto cerrado es algo que tendrá un dramático declive en los años por venir, dicen los expertos. Todos los restaurantes de la ciudad, lamentablemente, viven semana a semana. Entre los pedidos de comida, entre los pedidos de alcohol, es muy caro. Muchos restaurantes que venden comida y bebidas para llevar han optado por cobrar a los clientes tarifas extra por COVID-19 o saneamiento, como una opción para recuperarse, lo que ha generado polémica, pues en algunos casos el cargo llegó hasta un 26%. Yo pienso que es demasiado alto, pero entiendo que tienen que sobrevivir. Esto está malo para todos nosotros. Los negocios de comida en las calles no solamente se pueden movilizar, sino que han incorporado el sistema de órdenes anticipadas que previenen las filas y la espera, algo que se alinea con las normas de protección contra la propagación del virus. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Noticiero Cierre de Edición.